Yo voy a decir una cosa a Vox para que a ver si se queda la cosa clara, porque Vox no va a cantar el cara al sol en Andalucía mientras que yo esté aquí. No sé si con eso le queda suficientemente claro. Yo creo que ya está bien, de tanta mentira, de tanta crítica, y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de una vez por todas por los andaluces, que es lo que los andaluces se merecen. Así que todas esas palabras yo no voy a entrar ni siquiera en la valoración de esas descalificaciones que hacen del gobierno andaluz. Pero se lo vuelvo a repetir. Mientras que Juan Marín esté aquí, Vox no va a cantar el cara al sol en Andalucía. ¿Y lo de Juan Marín qué va a evitar que ustedes canten, que digan el cara al sol, esa tontería, dice el presidente de la Junta? Veremos qué es lo que sucede, pero yo creo que el señor Juan Marín se va a ver tocando las palmas al ritmo de la macarena desde fuera de la política, que es lo que le toca. Hay muchos andaluces que le esperamos allí.